Hola, te saluda Eric Gamio y el día de hoy vamos a ver cómo construir una masa enorme de volumen y cómo en todo caso triplicar el volumen que ya tienes a través de consumidores, de clientes. El título que le puse a este video no fue el clásico de vamos a ver resumen del DVD número 9 de Randy Gage, etc. Del curso de Duplication Action. Fue básicamente, esto podría estar destruyendo tu negocio. Randy Gage editó este curso, que son básicamente 12 DVDs de una hora cada uno más o menos y siempre ha puesto un punto muy fuerte con respecto a los consumidores toda la vida. En sus libros, en de hacer que el primer círculo funcione, la máquina de hacer dinero multinivel, el manifesto de Randy Gage, Duplication Action, este curso ya de DVDs, siempre habla sobre el concepto de los consumidores. Y acá voy a hacer un pequeño preámbulo sobre este concepto. Si tu compañía tiene un producto que es invendible y te venden de que no, acá no se tiene que vender, solo se reconsume, preocúpate. Lo que te están diciendo no es que no deberías vender tu producto por el concepto de la postura de la venta. Te están diciendo, mejor no te digo que trates de hacer eso porque es imposible. Los clientes allá afuera no van a ver el valor, así que no te mates con eso porque te vas a ir del negocio si te dejo hacer eso. Así que mejor lo maquillo, consumos una renta, reconsumo 100% y acá no tienes que vender. Y eso es un engaño. Es una cortina de humo porque tu producto es un producto excusa, no un producto motivo. El corazón del multinivel está basando el producto. Ponte a pensar, ¿por qué se creó un multinivel para romper con estos parásitos que están al medio de la cadena de distribución entre la fábrica y el cliente final, el consumidor final, para que así tú puedas llegar al consumidor final con un producto más económico y la diferencia pueda quedar en tu bolsillo como distribuidor. Perfecto. Entonces, ¿a quién tienes que llegar? ¿Al downline? No, no, no. Al consumidor, dijimos. ¿Verdad? Así es, exactamente. Pero muchas compañías se han disipado, se ha transformado este concepto y ahora son productos que son cuatro veces más caros que los productos que consigues en el supermercado. Y claro, como ya es invendible y el consumidor final no va a ver el valor, la relación precio con el valor o el beneficio del producto, te dice que no. Y ahí es donde las compañías se disfrazan y indican a sus distribuidores de que no tienen que vender. ¿Por qué puedo hablar con tanta fuerza de esto? Porque por fin estamos validados por Randy Gage, que te dice cuidado con eso. Porque lamentablemente, y eso tú lo sabes, hay cierto periodo de tiempo que eso puede durar. Porque el producto es el pegamento de tu organización. Y eso justamente es lo que habla de Randy Gage y me encanta que lo haya tocado y en todo caso nos lo haya refrescado para poder hablar sobre esto ahora. Así que, ¿por qué tener una cultura de consumidores fuerte? Número uno, primero que los consumidores son los que hacen este programa y este concepto de negocio legal. De hecho, Amway fue enjuiciado en el año 78 y 79 por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos justamente porque decían que ellos no tenían consumidores y que el modelo de verdad era falso y eran solamente consumidores cautivos con un código y la obligación de un reconsumo. Entonces, les obligaron a cambiar justamente sus políticas y su material de marketing para justamente fomentar el tener clientes. Entonces, en Europa ya se habla y hay una legislación, me parece que es en Italia, donde ya tienes que tener por lo menos el 10 a 15% de tu cheque basado en consumidores finales, no personas con código. Entonces, eso es muy importante. Número dos, el producto es lo que va a... ¿Cómo te puedo decir? O sea, no sé cómo traducirlo porque está en inglés, evidentemente. Randy Gage no es peruano, ¿no? El producto te blinda de factores externos, como por ejemplo, la economía. Si tu producto es carísimo y es invendible y, por ende, tú lo compras más por excusa que por motivo, cuando la economía se ponga complicada, lo dejas de consumir y te bajas de todo tu envío. Es que no es tan importante, es una excusa. Entonces, eso es muy importante. Cuando el producto realmente, realmente, es un beneficio enorme para tu vida a un precio razonable, te blinda justamente de eso. Y los consumidores también. Porque cuando tú tienes un montón de consumidores, créeme, cuando el producto es realmente bueno y a un precio relevante entre el beneficio y el mismo precio, automáticamente se mantienen comprando tu producto porque es importante. Incluso es más económico que el del supermercado, tal vez. O sea, que mejor. De ahí, competidores. Cuando vienen otras compañías multinivel, líderes, a reclutar a la tuya, porque eso va a pasarte eventualmente, si tu gente está afianzada realmente al producto, créeme que es muy difícil que se vayan. Cuando el producto es una excusa y simplemente es algo que tú compras y lo pones en la bodega de tu casa, o lo pones en tu garaje, o lo pones en un cajón, es bien fácil que se te puedan llevar porque está todo basado en el plan de compensación, no en el producto que es el pegamento. Acá te habla, mira, que interesante, que los constructores de negocios van a tener una muy buena base de consumidores porque eso solidifica su cheque. ¿Por qué? Porque los consumidores no se frustran. ¿Qué pasa si tú tienes un equipo de 30 personas? Un equipo chico, 30 personas. Y todo está basado en reclutamiento. Tu negocio es frágil. Porque esas 30 personas que solamente están basadas en el día a día de multinivel, que es un proceso, todos sabemos que es retador, ustedes pueden ir. Pero ¿qué pasa si de esas 30 personas comprometidas en el equipo tienen cada uno 15 consumidores que les ponen en total 200 dólares de utilidad todos los meses? Tu negocio es sostenible porque ese volumen está basado también en consumidores. Y número dos, ellos tienen su negocio en punto de equilibrio porque tienen 200 dólares que les está entrando todos los meses. Entonces ya no tienen que sacar plata de otro lado para consumir. Incluso su activación puede estar hecha por consumidores. Imagínate. Entonces, eso solidifica y puede ser un seguro de vida para tu organización y sobre todo para la retención de cada uno de tus downlines. Para que puedan tener más paciencia. Porque cuando tienes 200 dólares ingresando todos los meses, netamente de consumidores, si todavía no patrocinas a alguien en un mes, en dos meses o hasta tres meses, como me pasó a mí en siete meses, créeme que ese dinero los va a poder sostener y se van a caer en tu equipo para que puedan ser los diamantes que tú quieres. Y ahora acá te dice sobre rangos y te habla sobre el concepto general de el volumen. Imagínate que tienes un equipo de 100 personas activas, comprometidas. Ya estamos yendo ahí a un buen ritmo. Ya has arrancado, ya subiste a un siguiente peldaño de multinivel. Tienes 100 personas comprometidas en tu negocio. Perfecto. Y estás moviéndote más o menos algo de, imagínate, no sé, 5.000 puntos a la semana con estas 100 personas activas en tu negocio. 5.000 puntos a la semana. ¿Ya? Es un ejemplo. Solamente basado en reclutamiento y liderazgo y trabajo en equipo, por supuesto, duplicación. ¿Pero qué pasa si tú tienes el concepto duplicable de que cada persona tiene que tener 15 clientes? 15 clientes. Y que cada cliente te deje, vamos a hablar en puntaje, cada cliente al mes te consuma 50 puntos. Nada más. 50 puntos. Entonces vamos a ver ahora con la calculadora para no darme la de gurú matemático. Vamos a ver. Tienes 100 personas en tu equipo y cada uno tiene 15 clientes. Son 1.500 clientes. Y cada cliente te está dando a ti 50 puntos. son 75.000 puntos. ¿Cuánto producías tú? 5.000. Y aponte que con 100 eran 10.000. ¿Ya? ¿Has visto? Imagínate. 15 clientes por cada 100 personas. Por 100 personas. 1.500 clientes. ¿Has visto el potencial? 15 clientes de 50 puntos. Cada uno nada más. Imagínate a dónde puedes trepar. Cómo puedes cuadruplicar quituplicar cistuplitar tu negocio. Y eso con respecto a la base general. Lo que te dice Why do you need a strong consumer base? ¿Por qué tienes que tener una base de consumidores sólida? Tips de volumen de crecimiento. Ten lo que llaman una pregunta de vuelta. cuando tú le preguntas a alguien porque tú tienes tres tipos de personas allá afuera. Ponte a pensar. Tienes consumidores de productos. O sea, imagínate una compañía de salud. Consumidores de productos de salud. Gente que le gustaría referir productos de salud. Y gente que quiere construir una organización apalancada de liderazgo y trabajo en equipo multinivel. Consumidores, referidores, constructores de negocio. Si haces una lista de 100 personas, ¿qué más vas a encontrar? O allá afuera, mira afuera de tu ventana. Consumidores, por supuesto. Entonces, este es el mercado más grande. Investigación de mercados simple, enseñado en cualquier instituto. Anda al mercado más grande. Acá está también esta muy buena plata. Entonces, ¿qué quiere decir? que cuando tú vayas a presentarle a alguien en negocio o le hagas una prospección y te digan, no, yo en verdad amo mi trabajo, me acaban de ascender, me acaban de dar un auto en el trabajo y estoy ya en mi carrera gerente general, así que estoy feliz. Perfecto, no es un prospecto para el negocio. Oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo unos productos, ¿te gustaría bajar de peso o tener energía? Porque yo represento una marca acá en el país y me gustaría darte unas muestras. Ah, bueno. Hay gente que ni siquiera hace eso. Nunca vas a tener 100 distribuidores con 15 clientes cada uno, moviendo 50 puntos cada uno. Entonces, muy importante tener esa pregunta de vuelta para no perder personas. Randy Gage justamente da un ejemplo de que él se ha perdido básicamente 4 departamentos, o sea, 4 viviendas, 4 departamentos porque estuvo 10 años sin prestarle atención a los consumidores y fue el error más grande de su carrera. Así dice, no prestarle atención a consumidores ni a gente que quería referir dentro de mi organización. Si tu producto es referible porque, como le digo, a veces el producto es invendible por el precio muy alto, dice que ese fue el error más grande de su carrera. Elimina los productos similares de su casa. Como afirmas a alguien y si tú estás en Amway y tienes un producto como jabón, por ejemplo, anda a su casa y sáquele todos los jabones que no tienen que ver con Amway. Elimina todos los productos sustitutos que están en su casa. y tengo un inventario pequeño, básico, basic inventory en tu casa. Porque a mí me ha pasado, yo estoy acá en la casa compartiendo, hablando con amigos, de repente me ven tomando uno de los productos, mi compañía, perfecto, y me dicen, ¿y eso qué es? Nada, comercio, perfecto, ¿te provoca? Sí, sí, le convido, qué rico. Toma, no, o sea, es que en tres días te llegaría a tu casa. Ya está, ahí tienes que ser vendedor porque tienes que ser pues este seguimiento, ¿no? Digo, eso, acá está, te lo doy y me pagas, perfecto. Y básicamente son productos que yo no sé vender muy bien ni me interesa aprender, pero soy muy buen marketeador conversacional como tú. Tú cuando has hablado de películas, el ejemplo clásico, películas, ropa, etcétera, marketeas las cosas espectacularmente cuando te gustan. A mí me encantan mis productos, entonces yo los marketeo conversacionalmente, converso sobre ellos y es que me preguntan o me están preguntando y les digo lo que es y perfecto y ya está. No digo, hola, ¿qué tal? Mira, acá tengo una línea de productos que tiene cuatro beneficios. Número uno, ¿qué tal? Mira, no sé si es ventas, que no está mal, a mí no me gusta, no me guste, pero que me da flojera. Bueno, importante lo que dice Randy Gage acá, error que yo he cometido también. A tus amigos y familia tienes que venderle el producto a precio público, no al precio de distribuidor. Tienes que ganar dinero, tú es un negocio y él dice, si tú fueras dueño de Pizza Hut o de una pizzería y tus amigos y familia vienen, tienen que pagar por la pizza, no se la vas a regalar. Así que, precio, producto. Que tengas una muy buena demostración de producto y que tu producto trata de tenerlo siempre contigo en la mano. Si tu producto no es portable, tienes que buscar alguna línea de categoría de los productos de tu compañía que sí sea portable para que lo puedas tener y sea visual para el consumidor potencial. Y, importante, como vas a tener un público que es referidor de productos, y te dije consumidor, referidor, constructor de negocio, vas a tener mucha gente que es referidora, a ellos no los trates de taladrar el cerebro con que vean libros de liderazgo y que asistan a las presentaciones de negocio porque no les interesa y los vas a quemar. Son vendedores natos, comerciantes y quieren referir productos y de repente algunos son más chiquitos que otros en volumen pero no importa. Dale los catálogos, dale todo lo que necesitas porque créeme, te van a construir un impedio porque los consumidores hay más que constructores de negocios, gente que quiere construir negocios, recuérdalo. Y, básicamente, arma dentro de tus convenciones o dentro de tus eventos siempre segmentos sobre producto y tips para que puedan referir el producto de mejor manera. Y siempre busca validación de fuentes terceras superiores que básicamente son como artículos, él habla sobre un producto que tiene enzimas, por ejemplo, y esos artículos que encuentras en alguna revista sobre enzimas y mándaselos para que validen a través de una fuente tercera superior la importancia de los ingredientes de su producto, etc. Entonces, estate con ellos. Y te habla de que sí, 80% de tu tiempo va a estar dedicado a constructores de negocio y 10%, 15% de tu tiempo a, finalmente, a tus consumidores y también a tus clientes personales. Así que, importante lo que dice Randy Gage en su curso, resuena totalmente con errores que yo he cometido en el pasado. Cuando yo también, yo también, créanme, yo estuve en una compañía con productos excusa y no productos motivo. Y eso es muy importante para que tú puedas hacer un gran negocio. Y ya te he hecho el ejemplo con la calculadora, imagínate, de 5 a 10 mil puntos a 75 mil. Solo por consumidores. Y créeme, tu retención va a crecer enormemente. Randy Gage lo dice. Así que, chicos, eso es. Les mando un abrazo. La próxima semana nos toca cómo construir tu negocio en profundidad para crear seguridad en tu organización. Ya vi la mitad del DVD. Está bueno. Así que, quédense enganchados y es wow. Y es bastante información, porque esta es la base del negocio. Todos los tips, todos los tips. Cómo ser mentorías. Uf. Olvídense. Así que, bueno, chicos, los dejo. Si es que es la primera vez que ves este video o estos videos, entra a mi blog a ericgamio.com y vas a poder encontrar no solamente todos los otros videos, los primeros 8 videos de Randy Gage, sino también te voy a regalar un curso de 3 días y lo vas a encontrar al frente para que puedas tener más prospectos para tu negocio multinivel. ericgamio.com te dejo para que puedas entrar para allá y te diviertas y aprendes en esta linda profesión de marketing multinivel. Un abrazo grande. Chao.